Amor, amor, te traje esto Gracias, amor Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay, déjalo, que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno, voy a traer la camisa que dejé secando ¿Y esto? Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá Toma, niño, te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? Tengo que dejar a mi mamá de paz Bueno, ni modo, mejor me voy Ay, no, ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta Mamá, Larín y Junior, ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración y ustedes Y yo le mandé hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades, mamá! Gracias, yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día Amor, ¿y te hice este regalo? Gracias, amor Mamá, te compré esto Gracias, Junior, pero ¿qué será? ¿qué será? Y yo te traje esto, mamá Gracias, Larín, yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo, quiero ver qué es Gracias, Junior Vamos, mamá, muerta el pastel ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! Vengo a depositar 100 mil dólares a mi cuenta Señora, ¿y de dónde ha sacado tanto dinero? ¿A qué se dedica? Hago apuestas ¿Apuestas? Sí, ¿quiere que hagamos una? Está bien, yo le apuesto 20 mil dólares a que usted tiene un lunar en su pajarito Bueno, yo siempre que he ido a orinar nunca me he visto un lunar Voy a aceptar la apuesta porque sí la voy a ganar Va, está bien, apostemos Va, perfecto Bájese el pantalón Ya me gané esos 20 mil dólares Puedo tocar su pajarito para revisar si no tiene lunar escondido en algún lugar Ni modo, revise Ay, no, no puede ser Perdí otra vez Señora, ¿y a usted qué le pasa que está enojada? ¿Y cómo no va a estar enojada si aposté 100 mil dólares a que no le tocaba el pajarito? Mmm, yeah Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal ¡Ya encontré la sal! Ahora resulta que ustedes están tristes porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues No me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas que miren qué felices están ¡Uy! Tengo hambre Aquí está la comida Todo me recuerda a ella Mejor voy a ver qué hay en el horno Esa es una coca que se mueve ¡Uy, gallinita! ¡Te pasaste de caliente! No, papi, berenjena Primero me voy a comer a la gallinita ¡Junior, comete las verduras! ¡No, pero! ¡Tú! ¡Tú dulces! Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay, sí! Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¿Qué te las comaste, digo? ¡Ay, sí, sí, sí! Y como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir ¡No! No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes ¡Sí, maestra! Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes ¡Niños, salgan a jugar al recreo! ¡No! ¿Cómo queremos, mamá? ¡Que salgan, les digo! ¡Está bien! Yo no quería salir al recreo